Lamentablemente, muchas especies de animales se están viendo muy amenazadas por la contaminación y la cruentad del hombre desde hace décadas. Pero siempre se ha pensado en los osos panda, en las hermosas panteras, los delfines, tigres de bengala, etc. Pero hay algunos animales que son tan feos que ni siquiera los tienen en cuenta a la hora de informar sobre la fauna en peligro. Por eso, a continuación veremos los animales más feos que están desapareciendo del planeta, pero que por su misma fealdad, su situación empeora. Lagarto de cuernos cortos Este animal tiene la capacidad de lanzar sangre por sus ojos a quien considere como un peligro. Es uno de los protegidos predilectos de la sociedad para la preservación de los animales feos. También se le conoce como reptil llorasangre. Mono narigudo Su medio ambiente es en la isla de Bormeo. Es un mono vegetariano cuya nariz es muy peculiar y de ahí proviene su nombre. Los científicos afirman que esta es un símbolo de la naturaleza que indica alto nivel de virilidad. Cuando se sienten ofuscados, la nariz se les ensancha más y se torna de un tono más oscuro. Pero aparte de resaltarse por su rostro, algo mucho más desagradable lo distingue. Sus apestosas flatulencias, originadas por una digestión alborotada y compleja, ya que su organismo está adaptado para contener tóxicos naturales de las plantas. Y ni a pesar de ser tan desagradable, le ha salvado de la larga lista de animales que peligran sobre la faz de la tierra, especialmente por la cacería indiscriminada. Pez borrón Se le considera como el pez más feo de todos. Su nombre científico es Cicrolutes marcidus, y se le conoce también con otras denominaciones como por ejemplo, pez gota. En una votación de la Ugly Animal Preservation Society por el animal más desagradable hasta ahora encontrado, ganó por mayoría en el año 2013. Su piel es como una rara gelatina. No obstante, su aspecto no es tan feo dentro de su hábitat que es fondo marino, sino cuando está fuera de casa y se le toman fotografías. No es para nada fotogénico en el mundo de la superficie terrestre. Infortunadamente, este extraño espécimen vive en un punto desfavorable para su integridad, ya que mueren por montones en medio de la masiva cacería de langostas, puesto que vive en áreas llenas de estos crustáceos. Rata topo desnuda Este animal es uno de los más vulnerables que existan. Igualmente, se les llama farumer, heterocéfalo o ratopín rasurado. Es nativo del cuerno africano, donde es único en su tipo. Su aspecto casi no gusta a nadie, puesto que literalmente tiene la forma de una gran rata sin pelo. Habita de modo subterráneo, por lo que es difícil de hallar. Y claro, es mejor así cuando se anda desnudo así como así. Aunque la gente común no lo quiera para nada, este animal es uno de los favoritos de la ciencia, puesto que se ha descubierto que sus células resultaron demasiado fuertes contra el cáncer, así como que su piel cuenta con una resistencia impresionante al dolor. Lo que la naturaleza le quitó en belleza, se lo recompensó en habilidades. Rana púrpura con nariz de cerdo Es propia de la India. La mayor parte del tiempo vive en el subsuelo, por eso solo fue descubierta recientemente. Desde ese momento, también se evidenció que es una especie en vía de extinción porque su hábitat vive amenazado continuamente con la tala masiva de árboles. Los maxinos o lampreas de mar Igualmente, se les llama los peces bruja. Estudios especializados por parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza encontraron un riesgo muy elevado de extinción de estos mixinos. Se dice que son probablemente las más feas de las criaturas del mar. Son como una máquina que producen lodo. Su alimento primordial son las vísceras de animales más grandes en los cuales a veces se introducen en su organismo para roerlos. En ocasiones son necrófagos. Queremos saber tu opinión. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades. Más Tutovariedades y Plus Tutovariedades. ¡Gracias por ver el video!